Roger Esuidorowicz Tratado Práctico de Medicina y Terapia número 23 Se puede también en algunos casos recurrir a la acción de ciertas aplicaciones que, por la rubefacción cutánea que producen, pueden ayudar a la medicación interna y regularizar la reacción. Aunque limitamos considerablemente los casos en que una revolución, una evacuación, parecen útiles, estamos muy distantes de condenarlas de un modo absoluto. Estos medios indirectos son a veces necesarios a falta de un medicamento directo y bien semejante. Una observación más relativa al régimen. Importa arreglar la alimentación desde el momento en que pueda ser conveniente. Todos sabemos la importancia del régimen en las enfermedades crónicas. Pero recomendamos a los que sean muy severos, que atenúen sus exigencias, pues hay más que temer de las innovaciones muy bruscas en las bebidas y alimentos habituales. La dieta no debe ser muy severa, porque importa no perjudicar a la acción del medicamento por las simpatías de un estómago cuyas fuerzas, estando libres, reaccionan dolorosamente sobre otros aparatos. Es conveniente que los jugos gástricos no permanezcan mucho tiempo sin sufrir algún trabajo de digestión por la ingestión de alimentos adaptados al estado del enfermo. La leche es con frecuencia un medio de restablecer la salud. El instinto que impulsa al enfermo a desear tal o cual especie de alimentos, no debe mirarse con indiferencia. La dieta prolongada más allá de los justos límites, determina algunas veces en las afecciones febriles fenómenos atáxicos y pútridos. Es de observación que las heridas y las lesiones tratadas tan felizmente por el árnica, se curan tanto más pronto, cuanto menos severa ha sido la dieta, la fiebre misma en lesiones graves se combate y cura con más seguridad. Si se ha tenido el cuidado de dar a intérvalos convenientes una alimentación ligera, como la sustancia de pan, para ocupar lo menos posible las fuerzas especiales del estómago y del tubo digestivo. En este caso es preciso fiarse del medicamento. Pero no nos hemos propuesto redactar preceptos que se hallan en un gran número de obras especiales, ni dar reglas higiénicas o dietéticas. Entremos en materia.